Bienvenidos a un programa más de Buscando Cristales con Hijo de la Pacha. Hoy les tengo una aventura fuera de serie, algo especial, algo que me vienen pidiendo muchos, que muestre mi colección de minerales y de geodas. Pero les voy a mostrar algo más importante hoy, que es la colección de minerales y de piedras de mi maestro, Antonio Collado. Si ustedes vienen siguiendo, vienen viendo los anteriores programas, les he presentado ya a Antonio, que es mi maestro, que me ha enseñado a pulir las piedras, que me ha enseñado a recolectar cristales. Y hoy nos ha invitado a todos nosotros, a la familia de la Pacha, a ver su colección de piezas increíbles, maravillosas, de años y años de búsqueda en las montañas sagradas. Así que bueno, Antonio, ¿vamos? Vamos. 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 Hemos dado una vuelta por todo este mundo maravilloso de los minerales de Antonio. Y bueno, ya que lo tenemos acá, le vamos a hacer unas preguntas. ¿Y cómo empezaste? ¿Era de chiquitito o de grande? Mira, dale. Empecé de grande. Ya 34 años hace que empecé. Ya tengo 80, imagínate. La montaña te mantiene joven. Nos mantiene bien. Bueno, comencé por un problemita que tuvo mi hijo cuando nació y que se solucionó y todo, pero yo me agarré una depresión y una amiga que siempre iba y me invitaba a que me pusieras debajo de una pirámide que ella tenía. Ajá. Ella se llamaba doña Katy. Fue famosa acá porque ya falleció. Y ella me llevó a su casa, me puso debajo de la pirámide. ¿Que tenía cristales la pirámide? Sí. Tenía cristales la pirámide. Tenía un collarcito de cristal de roca colgado en el centro de la pirámide. Entonces yo le pregunté, doña Katy, ¿por qué motivo tiene ese collarcito y tiene cuarzos debajo de la pirámide? Y me dice, porque la pirámide en sí se carga con los cuarzos, con los cristales de roca y todo eso. Entonces yo le dije, doña Katy, el día que yo salga al campo, yo sé más o menos porque lo he visto, voy a buscar algunos cristales de roca y se los voy a traer de regalo. Y así hice. Tal es así que el día de su cumpleaños, que yo no lo sabía, llegué con las piedras a su casa. ¿De casualidad? De casualidad. Mágico. Mágico. Y cuando le di las piedras se quedó enamorada porque ella decía que no la iba a encontrar porque no se encontraban tan fácil. ¿Y te sanaste con la pirámide y los cristales de esa depresión? Yo no sé si fue eso lo que me llevó a que yo ya seguí buscando piedras. Y al seguir buscando piedras se me fue yendo la depresión. O sea que podemos decir que es una terapia saludable salir a la montaña, ¿no? Al campo a buscar. Sí, sí, sí. Y lo que ella me decía es que yo no le hacía caso a mi esposa porque no le hacía caso. Y ella fue la que me dijo que fuera, que cómo le iba a hacer esa idea. Entonces por eso empecé. Y empecé a juntar piedra y piedra y ya ves la cantidad grande de piedra que ya no sabemos dónde ponerla. La pregunta que nos hacemos muchos hombres es ¿qué hace tu mujer? ¿Cómo es que te deja tener tantas piedras? Pero no nos conteste. Lo vamos a dejar liberado a la imaginación. Vale. Gracias. 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 ¿Qué características tiene el cañón de la Tuel que tiene tanto, no? Porque es una riqueza impresionante esto. Sí, fíjate que lo que más le llamó la atención a los geólogos y el gemólogo, el señor Sadi, que vino cuando hice el curso en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué curso hiciste? Sí, un curso sobre minerales. Ajá. De acá de San Rafael. Ajá. Y entonces vinieron a mi casa y se quedaron enamorados de ver el brillo que tienen los cristales. Sí, porque es muy distinto al brillo. Yo he andado por Misiones, en Wanda, en Brasil, y entonces al lado sí, salen muchas matistas, pero el brillo que tienen los cristales que sacamos acá es algo que a ellos les llamó mucho la atención. Eso en cristales. Y después en ágatas, hay ágatas especiales, ¿no es cierto? Sí, están consideradas casi, se puede decir, una de las mejores del mundo, porque están las de México, pero esta se calcula una de las mejores del mundo, porque son muy parecidas a las de Idar y Oberstein. En Alemania. En Alemania, que fue la cuna de donde se empezó a trabajar las ágatas, donde se tallan las piedras de todo el mundo. O sea que tenés una colección valiosa, hablando de dinero, ¿no? En lo que son ágatas. Sí, sí, sí. En cortadas y pulidas tengo más de mil. Más, tengo en los cobachones, hechos, bebesos, tengo que tener 300, 400. Aparte, hemos visto artesanías, ¿no? O sea, engarces, cabuchones, como decir. Sí. Te has dedicado no solo a recolectar, a cortar, a pulir, a engarzar. He hecho cuadritos, cuadros. Las piedras de acá son admiradas en todo el mundo. Ajá. Y las ágatas se llaman ágatas cóndor, ¿no? Las ágatas. Teóricamente, sí, el que me enseñó a mí a trabajar las piedras. ¿Tu maestro? Sí, el maestro mío, el señor Coleta. Ajá. Que ya falleció, lamentablemente. Él trabajaba las ágatas y venían de, en ese tiempo, ya hace muchos años atrás, venían de Japón a buscar las ágatas. O sea, que la historia del ágata acá en el Cañón de la Tuel, ¿tiene cuántos años, digamos, de que se la conoce y por ahí se la trabaja o se la vende? Sí, yo calculo que 80 años, 100 años, porque… Ajá, es un montón. Don Coleta era mayor que yo, mucho mayor que yo, y él las trabajaba de hace muchísimo. Ajá. Así que, eso… Tiene muchos años. Muchos, muchos años. La verdad que, no sé, es una pasión. No te imaginás vivir sin las piedras. No, sí. Y los libros, yo empecé a comprar libros y compré todo lo relacionado a la mineral y la piedra y en uno de los libros dice que el día que vos te encontrás una piedrita, la mojás con la lengua y con ella te haces un llavero, te haces… Y dice que sí. Que es como si fuera algo increíble, pero no te lo sacás más del sitio. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿O sentís o crees en algo de la energía y esa línea que hay muchos que piensan así también? Yo creo que energías tiene, porque con la radioestesia en sí se miden las energías de todo lo que hay sobre la Tierra y se nota, porque si alguien está o algo está negativo, al agarrar un cuarzo o todo eso, no sé por qué motivo, la radioestesia te hace ver de que lo pasó a positivo, yo lo he comprobado haciendo estudio sobre un libro, y bueno, y tu vida está marcada, porque vos empezaste debajo de una pirámide con cuarzos, o sea, creer o reventar, digamos. Es así, no hay otra. Tengo un amigo que también salió de una depresión, que lo sacó la misma señora, doña Katy, poniéndolo debajo de esa misma pirámide. ¿También salió a buscar piedras? No, él no. Él no, él tenía otros problemas también, pero él me comentó a mí, cuando encontró una vez, que me dice, pero ¿quién te sacó? Le digo, no, yo de doña Katy, que empecé a juntar, y dice, y a mí ella también me sacó de la depresión. Antonio, ¿y has tenido compañeros en las salidas de Buscar Minerales, o has salido siempre solo? ¿Cómo ha sido eso? No, 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 siempre con compañeros. Siempre con compañeros. Siempre con algunos compañeros. Hay varios conocidos de acá, de San Rafael, que... ¿Y has tenido oportunidad de salir a buscar minerales a otras montañas, de otras provincias, de la Argentina? No. ¿No? Siempre me dediqué a coleccionarlo desde acá. De acá. Cuando salí de acá, he adquirido algún mineral o alguna cosa que me llamó la atención, de otro lado, como la yodocrocita, que es la piedra nacional, o sea, que cada vez que iban a Catamarca, o que iban a Terma, pasaba, digamos, por Catamarca, y yo compraba alguna, porque siempre me gustó. Porque tiene algo muy parecido a la gata. Tiene el bandeado, todo eso, que es nada más que la rosa del Inca. Es muy... Y yo también, bueno, vos me enseñaste, y vos me enseñaste que tus máquinas, todas tus máquinas de corte y lapidación, te las hiciste vos, con tus propias manos, con tu propio ingenio, ¿no? No compraste nada. Exactamente. Yo me la fui haciendo de a poquito, porque yo le dije a mi señora que cuando me jubilara, yo me iba a poner a cortar las piedras y a trabajar las piedras. Y desde que me jubilé, empecé a hacerme la maquinita, y de a poco ir cortando y puliendo, y así he logrado tener una cantidad que, la verdad que muchas no la van a ver, pero son fantásticas. Y así he logrado tener una cantidad que, la verdad que muchas no la van a ver, pero son fantásticas. Y así he logrado tener una cantidad que, la verdad que muchas no la van a ver, pero son fantásticas. Y así he logrado tener una cantidad que, la verdad que muchas no la van a ver, pero son fantásticas. Y así he logrado tener una cantidad que, la verdad que muchas no la van a ver, pero son fantásticas. Y así he logrado tener una cantidad que, la verdad que muchas no la van a ver, pero son fantásticas. Y así he logrado tener una cantidad que, la verdad que muchas no la van a ver, pero son fantásticas. Y así he logrado tener una cantidad que, la verdad que muchas no la van a ver, pero son fantásticas. Y así he logrado tener una cantidad que, la verdad que muchas no la van a ver, pero son fantásticas. Antonio, bueno, y en el cañón de Natuel estamos viendo ágatas, cuarsos ¿qué más encontramos? hay unos jaspes espectaculares hay selenita hay varitina hay infinidad de... Celestina, me mostraste una celestina hermosa hay unas celestinas espectaculares que las hicimos analizar hace muchos años y tenían un 96% de estroncio alta calidad alta calidad de estroncio así que, y eso está porque vos mismo lo has comprobado porque te has salido también y has encontrado y hemos encontrado a Celestina y yo soy tu discípulo, ¿cómo voy? ¿voy bien más o menos? ¿me ves más o menos encaminado? voy bien, y espero que continúes porque es muy apasionante eso porque vos has visto que cada piedra que encontrás no es que supere una a la otra pero siempre le encontrás algo distinto y en las ágatas pasa que cuando la encontrás te da una alegría cuando la cortás otra doble alegría porque aparece en cada cosa y son maravillosas y hay algo que indudablemente esa alegría que nos da que cuando hicimos la salida juntos te presenté a los hijos de la familia de la Pacha es una persona muy jovial con perfecto estado de salud yo se lo atribuyo a la energía de la montaña y a la alegría de esto de salir permanentemente y liberarse hay muchísima energía porque se ve que se le ha pegado a mi señora porque vos conocés a mi señora sí, también, sí doy fe es un matrimonio hermoso tal cual pero bueno es así yo para mí algo de energía tiene que haber y máximo es que con el silicio que todo esto es silicio claro la tecnología del mundo está en base a eso está bueno, buenísimo así que yo te recomiendo que siga y no pares no, no, es que no puedo estoy obligado no, no cada día vas a ir encontrando más cosas y te vas a ir dando cuenta de que la naturaleza nos brinda como voy a decir la Pacha la Pacha nos demuestra que hay cosas maravillosas unas que se han encontrado y muchísimas que todavía no salen a la garuda claro yo no dejo de asombrarme de ese milagro de que cuando uno encuentra esos cristales parece algo mágico porque hay explicaciones geológicas de que la presión que no sé qué pero de golpe encontrarse con esa joya formadas cristalizadas para mí hay algo como mágico soy más de creer en los duendes que en teoría geológica digamos sí, sí pues imaginate que estudiando el cañón de la Tuel es mucho más viejo que la cordillera de los años claro al ser tan antiguo no me extraña de todo esto que sale ahí porque es todo el cañón de la Tuel y podés llegar hasta el rincón de los auses que que ese es otro milagro que yo no logro entenderlo también al menos intelectualmente cuando vos encontrás un cristal o una geoda cuando lo abrís entender los millones de años ¿no? es tanto tiempo es como que no te entra en la cabeza y vos tenés que imaginarte que si vos te vas a las leñas todo eso fue mal fondo marino fondo marino porque hay hay amonites que han sacado ahí que se han puesto en exposición que tenían un metro de diámetro pusieron una corda en el diario de los años claro lo mágico es lo que falta por encontrar ¿no? porque uno cuando sale de la montaña dice bueno ¿y hoy qué? ¿qué podrá salir? a veces quiere decir que acá todo lo que es San Rafael Malargue todo eso en minería es es algo increíble bueno Antonio estamos felices recontentos que nos has mostrado tu colección que nos has abierto la puerta las puertas de tu casa tu intimidad para mostrarnos tu pasión y tu vida te hago una pregunta porque me van a preguntar algunos de los muchachos o muchachas de hijos de la pacha estos cristales están en venta ¿se pueden comunicar con vos para ver? sí con hijos de la pacha se pueden comunicar dale y habrá alguno que no está en venta bueno pero sí la mayoría y hay muchísimos más que no sí 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 yo doy fe que había cajas y cajas y cajas debajo de todos lados llenas de cristales increíbles así que bueno en la descripción del video vamos a poner las redes sociales los teléfonos y los mails para que se comuniquen con nosotros así si quieren directamente con hijos de la pacha bueno Antonio te despedimos un gran abrazo muchísimas gracias y bueno si querés saludar a los hijos a esta familia que estamos armando y como te habrás enterado ya somos mil más de mil miembros y miles de personas que están mirando en todo el mundo esto de la magia y la alegría de la pacha bueno yo le agradezco mucho a hijos de la pacha y a su vez lo insito a que siga hijos de la pacha por muchos años porque es una forma de hacer conocer al mundo todas las riquezas que tenemos acá yo le llamo riquezas porque para mí son invaluables claro este que viendo el programa van a seguir viendo programas donde se van a enterar de muchísimas cosas que hay aquí que no dejen de ver hijos de la pacha que no dejen